Viene el más millonario para Boston Chicho, Chicho, Chicho Viene para Boston Háblame, aunque tú no me quieras Si voy a más gracioso No me quiero Muy pronto Eso fue lo que quedó de Chicho Chicho, tú no falas una guayaba podrida Pide más información 857-492-1922 Muy pronto Chicho Severino En Boston Thank you everybody